Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo de pelo, sí, de cabello mejor dicho. Y es que, pues, como últimamente estoy bastante on con los productos para el cabello, os voy a echar un poquito para atrás. Bueno, os voy a enseñar que aquí es donde tengo, en este moldecito de aquí que veis, es donde tengo las cosas para el cabello, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito así por encima y luego ya os explico los productos. Aquí nada, aquí lo que tengo son todos cepillos para el pelo y en esta cajita que veis ahí debajo, lo que tengo son gomillas y horquillas y esas cosas. Este cajón es entero de diademas y turbantes, ¿vale? Ahí es donde tengo toda mi colección, no es mi colección, que son los que tengo, ¿vale? Aquí es donde tengo los productos que yo utilizo para el cabello, que es lo que os voy a enseñar a continuación, ¿vale? Todos estos productos que están aquí. Y por último, aquí lo que tengo son los utensilios para el tinte, bueno, y la laca porque no me cabe en otro sitio, aunque laca la uso muy poco, pero me gusta tener ahí un bote. Y bueno, tengo también gomas de reserva y cositas para el tinte. Así mejor y así tenemos el plano un poquito más amplio. Por cierto, este vestido que llevo, que sí es un vestido, me lo compré hace un montón de años en ASOS. Me costó muy barato, es de la marca Vero Moda y la verdad es que me lo he puesto solamente para una boda. Y hoy no sabía qué ponerme con este maquillaje, digo, pues buscándome el armario y he encontrado el vestidito y me lo he plantado. El maquillaje no sé si lo tendré subido ya antes o después, no sé cómo va a ir la evolución de los vídeos en el canal. Ya iré viendo y bueno, pues ya que he estado así toda maqueada. Por cierto, el esmalte de las que tengo, lo voy a enseñar porque es que va a ir directamente al cajón de productos terminados, que es este de la marca ESI o ESI. Y es el Watermelon, o sea, el color sandía. No sé si lo vais a poder ver. Y me ha costado ya pintarme las uñas, ¿vale? Porque está muy gomoso, le queda nada, le queda un cuarto del producto. Ahí lo veis todo entero, pero le queda un cuarto del producto. Esto lo tengo ya hace varios años y me encanta este color. Tengo que reponerlo, no sé si con otro de la misma marca o otro distinto, pero este color para verano, color fucsia, sí, me encanta. Fucsia apagado y es muy bonito. Y es lo que llevo en las uñas y en los labios llevo el labial margarita, como mi abuela materna. El labial margarita de la marca Pink Duck para Will Over Kiss que compré en Primor. Y encima llevo este gloss de Kiko, que es el de la línea 3D Hidra, el número 17. Y ahora sin más, vamos a comenzar con los productos del cabello. A ver, yo tengo, bueno, ya os he enseñado un clip de que tengo, en aquel moldecito tengo todos los productos para el pelo. Y en uno de los cajones tengo todos los productos que yo uso. Aquí no están los champús, ¿vale? Porque los champús los tengo todos en el cuarto de baño, al igual que el único acondicionador que tengo. Que creo que, no me acuerdo de qué marca es ahora mismo. Pero vamos, que yo no suelo utilizar mascarillas, no suelo utilizar acondicionadores muy de vez en cuando. Porque tengo el cabello muy fino, yo lo tengo teñido, ¿vale? Yo me lo teño prácticamente todos los meses porque tengo ya muchas canas y no me gusta vermelas y yo me lo teño. Entonces, utilizo productos para camuflar cuando me están saliendo las canas. Utilizo también acondicionadores. Y bueno, vamos a empezar. Os voy a enseñar primero un par de productos que utilizo para acondicionarme el pelo. No acondicionar, perdón, no acondicionar, para fijarme el pelo cuando me hago coleta. Para que los pelillos estos cortos que van naciendo o tal, pues quede el pelo un poquito más aplastado. Parece que esté húmedo, no está sucio, pero parece que está como húmedo así. Y utilizo este producto de aquí de Mercadona. Vais a ver varios productos de Mercadona. Este producto de aquí. que pone que es un agua de peinado. Pone aquí uno, no sé si es que es de fuerza uno, que es el primer paso o yo no sé. La cosa está, que es el que he estado utilizando porque veis como está desgastado hasta que me he comprado este otro producto de aquí. Vale, este es de la línea de Monoi que ha sacado Mercadona. Normalmente en los veranos suele sacar un acondicionador bifásico. Este está movido porque, no sé, estaba en el cajón ahí. Lo he movido, bueno, y porque he apartado un poquito, lo llevaré usado por aquí más o menos. He apartado un poquito para un bote pequeño para llevarlo en el necesario de la piscina. Para aplicármelo, porque, bueno, para desenredarme el pelo y tal. Porque esta es su función, su función es desenredar. Pero, para fijar el pelo cuando me hago coleta, me encanta. Porque no me deja el pelo acartonado. Me fija muy bien, o sea, me fija mejor que este. Porque este yo no sé qué pasa, que luego los pelos me salen y me salen así de punta. Y no me fija tanto como me fija esto. Yo estoy, esto no es un fijador. No sé, queda el pelo muy suave. Al tacto no queda como si llevara producto. No sé, me gusta mucho, la verdad. Pone que tiene filtro UVA y UVB. Que se puede utilizar en húmedo y en seco. Yo, de hecho, lo utilizo en seco cuando me hago coleta. Y en húmedo, pues, para ir a la piscina y esas cosas. Así que, bueno, estos son los dos productitos que utilizo para fijarme el pelo cuando me hago coleta. También utilizo laca, la del NET. Que la tengo, no la he traído, pero está en el último cajón con las cosas de los tintes que ya habéis visto. Pero eso sí que lo utilizo muy de higos a brevas. También utilizo un producto que me he comprado hace poco. Vais a ver productos aquí luego en favoritos, porque tengo que grabar mañana el vídeo de favoritos. Este producto de aquí, de la marca Freshly, que, fijaos, ya le digo también bastante usado y es prácticamente nuevo. Es un producto que es queratina y te ayuda también, no diré, es un protector también del cabello, ¿vale? Para cuando utilizáis secador o plancha, que yo utilizo... Secador no utilizo tanto ahora, pero la plancha sí la utilizo para peinarme por la mañana. Yo me suelo lavar el pelo un día sí, un día no, y me lo lavo por la noche. Entonces, por la mañana me lo dejo así secar al aire y por la mañana me paso a la plancha. Ahora en verano, ¿vale? En invierno es distinto. En invierno intento secármelo. No me acuesto con el pelo mojado. Y bueno, pues... y utilizo menos la plancha en invierno. Pues nada, que me está gustando mucho. Es un producto que lleva... Baobab. Y bueno, yo un montón de historias. Ya sabéis que Freshly es... Utiliza mucho productos naturales. A mí me encantan los productos que he utilizado. Unos me han gustado más, otros me han gustado menos, pero todos me han gustado. O sea, no me ha defraudado ninguno de los productos que he utilizado. Y os dejaré los enlaces de todo lo que pueda, porque es uno de Mercadona, no... Pero os dejaré los nombres abajo en la caja de información. Otros productos que utilizo son champú en seco. Aquí tengo dos, ¿vale? Tengo este de la marca Urban Care. Que... Este tiene un poquito de color, un color marrón. Y este es de Batiste. Que este no tiene nada de color. También lo suelo utilizar cuando me hago coletas. Cuando quiero dar un poquito de volumen, lo que es en la zona de la coronilla, a lo mejor. Me quiero hacer una coleta. Y me cargo un poquito esto de aquí atrás. Y me hago la coleta. Y luego ya también me he hecho algún producto de estos para fijar los pelillos. No sé, me gusta ir combinando así las cosillas. Luego tengo por aquí también este producto de aquí. Que es para las canas. Este también me lo he comprado recientemente. También me está encantando. Sé que es un poquito cochinero. O sea, os lo tenéis que aplicar bien porque se mancha. Os podéis manchar. Yo me lo suelo aplicar antes de maquillarme. Y luego ya me limpio un poquito la zona. Pero sobre todo en la zona de aquí adelante y en las sienes. Que es donde antes se me ven las canas. Para eso funciona muy bien. Bueno, voy a comprarme otro producto que he visto. Creo que era de L'Oreal. No me acuerdo. Lo tengo en la cestita de la compra de Primor. Que es otro Retoca Raíces de otra forma. Y ya fue de tipo Riven, yo creo. Y ya veré si me lo compro. Ya os hablaré de él. Este vídeo va a ser rápido porque la cámara, la batería me está haciendo así. Luego tengo por aquí aceites. Aceites para el pelo. Actualmente tengo estos dos productos. Tengo este de Mercadona también, que es el Birradian. Que es el que lleva aceite de colemia. Aceite de camellia. Y lleva un complejo iluminador. Es este serum de aquí. Yo ahora mismo, por ejemplo, hoy en mi caso. Que después de quitarme la toalla, la humedad. Me he puesto este producto. Me he secado un poco el pelo. Hoy no me he pasado plancha. Porque no iba a salir aquí con el pelo mojado y tal. Bueno, me he secado un poco con el secador. Y después ya, en seco, me he aplicado un pan en la mano de este producto. Me lo he repartido y me lo he echado para darle un poquito más de brillo. Y no sé, me gusta mucho. También tengo este de aquí, que es de cosmética japonesa. Este es de Shiseido. Que es del Macheri. Y no sé, mucho Shiseido. Pero a mí me gusta más este de Mercadona. Es así. Hay otro producto que me ha gustado mucho también. Que no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre. Pero es que tengo muy mala cabeza. Perdonadme, os voy a enseñar una fotito por aquí. Que ese también me encanta. Y cuando se me termine uno de estos dos, voy a probar con ese. Con el de la fotito. Porque es el que más me ha gustado. Por aquí aparece una mascarilla Sleeping Mask. De cosmética coreana. Esta era de la marca... Que no lo pone por aquí. Es que no pone la marca así. Toshow Wong. No sé, os voy a dejar abajo el enlace. Es esto de aquí. Y nada, es una cremita lechosa. Así como blanca lechosa. Lo suelo utilizar. Yo no lo utilizo por la noche porque no me gusta acostarme y manchar toda la almohada del producto que me ponga. Me lo suelo poner... Ya la tengo por la mitad más o menos. Me la suelo poner a lo mejor los domingos por la mañana. Yo por ejemplo no me la he puesto. Que es domingo. Pero me la suelo poner los domingos por la mañana. Cuando sé que me voy a lavar el pelo a lo mejor me pongo a hacer cosas. Me embadurno bien la cabeza. Y me la dejo unas horitas hasta el medio día o después de comer que me meta a lo mejor en la ducha. Y ya me lavo el pelo, ¿vale? Pero por la noche no me gusta. No sé que me ponga muy poquita cantidad en las puntas. Pero sí a la mañana siguiente me voy a lavar el pelo. Si no, no me gusta. Pero es por eso. Porque yo me suelo lavar el pelo por la noche. Pero menos el fin de semana. Y creo que por último... Ya está. Tengo por aquí un par de productos que no sé ni qué pintan aquí. Porque me va a servir para hacer un poco de limpieza en el cajón. Tengo este de... Esto me entraría en alguna cajita de look fantastic. Este es un serum protector. Ah, pues mira. Que da brillo y tal. Pues este lo tengo que utilizar. Y esto es también para el tema del color. También es para antifreeze. Y también para darle brillo de la marca Philip Kinsley. Esta marca es buena y esta también es muy buena. Esta marca. Y la voy a dejar a mano para utilizarlas más. Pues no las voy a tirar. Y como último producto aquí para el cabello tengo... Gomina. Sí, tengo gomina. Porque hay alguna vez que me gusta a lo mejor para grabar algún maquillaje o algún look. A lo mejor embadurnarme bien el pelo de gomina así para atrás. Que por ejemplo tengo ganas de hacer uno con un maquillaje en tonos turquesa. Para el fin de semana que viene. Porque esa cosa lo suelo grabar los fines de semana. Y bueno, pues para... Si me tengo que hacer un peinado así un poco más de esa manera. Pero no lo suelo utilizar yo en mi día a día la gomina. Mi marido alguna vez la ha utilizado. Pero vamos, no es tampoco de echarse muchas cosas en el pelo. Y aquí está en el cajón. Y ya está. Este ha sido un vídeo cortito. No ha querido explayarme mucho ni entretenerme mucho. Porque me estoy muriendo de calor. Que hace un calor horroroso ya aquí en Cáceres. Esto ya estamos en verano. Y bueno, pues que espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya resultado al menos un poquito entretenido e interesante. Si os ha gustado por favor regaladme un like. Que es gratis. No os cuesta nada. Y a mí me hace muchísima ilusión suscribiros al canal. Si no estáis suscritos para seguir viendo vídeos. Vale, que ya sabéis que en este canal subo vídeos martes y viernes. Y algún domingo que otro. Que ahora espero ya coger un poquito más la rutina. A la que tengo un poquito más de tiempo libre. Y grabar más vídeos para tener también videítos los domingos. Aunque yo sé que ahora en verano la gente no suele ver tanto YouTube. Porque ahora la gente se va a la piscina. Es lógico, yo también. Sale con los amigos. Ahora que se puede un poquito más. Siempre con precaución, por favor. Y bueno, pues nada. Pero para los demás. Para los que nos sigue viendo. Para los que nos sigue gustando ver YouTube. Y distraernos con los vídeos. A mí me encanta. Sobre todo los fines de semana. Mientras estoy haciendo las tardes de casa. O cocinando. O cualquier otra cosa. Me gusta ponerme en mis vídeos. Porque me relajan un montón. Y bueno, pues nada. Que os mando un besazo enorme. Y nos vemos en el siguiente mesito. Adiós.